¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Russia 2018 Seguimos con el grupo C, estamos en noviembre y estamos con una temporada muy buena en lo que a Premier se refiere, porque en la Champions ya sabéis que hemos tenido problemas hemos tenido problemas en la Champions, seguramente no vamos a pasar primero ese grupo y veremos que nos separa el sorteo de octavos, también estamos teniendo problemas con las lesiones, se nos han lesionado ya 3 jugadores de gravedad y... no sé si esto de las lesiones va a parar o no, espero que sí de momento sacamos 5 puntos al segundo la Premier, que es el Swansea, ahora mismo y... bueno, la verdad es que estamos haciendo una muy buena Premier, ¿vale? llevamos 9 victorias y un solo empate eeeh... el empate contra Stock City en casa, que ya me dirás tú que empate es ese, ¿no? Nos llega oferta de Portugal ya... ya... ya tuvimos a Portugal en un Mundial, de hecho hasta ahora es la única selección de las del Mundial que hemos visto porque el resto, pues no sé, no les apetece mandarme la oferta cuando me la tienen que mandar tenemos ahora partido contra el Arsenal y después el Parón, así que nada equipo titular y a por 3 puntos más en esta liga si le he lesionado, Griezmann también y el resto, pues es nuestro once titular con Advíncula y Dolberg Advíncula y Dolberg, que van a ser los sustitutos, eeeh... de estos jugadores vamos a ver si ganamos al Arsenal en casa llevamos 9 victorias, un empate y vamos a por la décima, por esa décima victoria en once partidos, eeeh... Eriksen, Eriksen, vamos joder, bien, muy buen gol muy importante, gol de Mbappé ahora Kylian, marca el segundo y con un 2 a 0 lo tenemos, eh, lo tenemos ahí, eh bien, 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 Eriksen hace el tercero, venga, ahí está Eriksen, tío, Eriksen se está haciendo muy buena temporada, también Kylian Mbappé y vamos a llevarnos una victoria importante, 3 a 0 contra el Arsenal y seguimos sumando victorias, 10 de once, seguimos a 5 del Swansea, vale, 5 del Swansea, 11 del Cid de United, eh el Swansea realmente no es rival en algún momento va a empezar a dejarse puntos el primer rival real es el United y ahora mismo está a 11 puntos, eh, es una ventaja bastante buena, eh, es una ventaja bastante buena la que tenemos ahora mismo pero no hay que despistarse y hay que seguir ganando los partidos vamos a avanzar, vale, tenemos aquí el parón, tenemos aquí el parón, que de hecho no voy a parar para hacer el entrenamiento, vale, porque como hay muchos jugadores que se van y eso, tío, después tengo que estar poniéndolos paso, vale, si se pierde un entrenamiento pues se pierde un entrenamiento, tío, tampoco va a pasar nada, después de esto de todas formas ya solo queda un parón en marzo y ya está, así que sin problemas llegamos al partido contra el City y nos llega la oferta de Chile Ryan recuperado Ryan es el que menos me interesa, la verdad el que más me interesa es CDB, el que más me interesa que se recupere es CDB y después Griezmann bueno, ya, tampoco queda ya nadie más por recuperarse en fin, jugamos contra Leicester un Leicester con Ingenia Nacho lo estáis viendo ahí y un Leicester que puede dar problemas no hemos perdido aún en la Premier si en Champions y vamos a intentar no perder este partido contra el Leicester Leicester es un rival problemático y vamos a ver qué es lo que hace viene de una mala racha y si viene de mala racha este partido no lo va a perder ya eso os lo aseguro vamos allá Leicester, City y ahora mismo somos primeros no hago una ventaja y tal pero sería recomendable seguir ganando y seguir sumando puntos y seguir arriba Chilwey al víncula gol doble al víncula que bueno pues aparece para marcar creo su primer gol y... así se va a quedar si yo os digo que Leicester no pierde es que no pierde si yo digo que Leicester viene de una mala racha y que no pierde es que no pierde efectivamente no ha perdido estamos a 5 del Monaco un Monaco que tiene que jugar contra mi fuera y que tiene que jugar en casa contra el Anderlecht puede ser o en casa contra el CSK no sé ahora mismo contra quien tiene que jugar tiene que jugar contra el CSK porque contra el Anderlecht juego yo en la última jornada bueno pues el Monaco lo tiene hecho simplemente no tiene que perder su último partido contra el CSK y lo tendrá hecho tengo que ganar este partido obligatoriamente vale Sidibe recuperado no sé si va a llegar al partido contra el Monaco pero es importante esta recuperación y nosotros que estamos obligados a ganar le saco 4 puntos al Anderlecht con una victoria en este partido me aseguro los octavos vamos a... vamos a por ello vamos a por la victoria Griezmann se pierde el partido Sidibe no Sidibe si que va a llegar y vamos a ese partido venga vamos contra el Monaco por cierto antes no he mirado el partido de antes contra el Leicester no he mirado siquiera se había Champions ni nada aunque si el equipo habéis visto que no llega mal bueno vamos en casa contra el Monaco Monaco que nos ganó en el principado y que va a perder ahora marca Eriksen de penalti el Monaco va a perder ahora lo suyo sería ganar por más de un gol para tener el gol a verás particular ganado pero vaya que ya os digo yo que va a ser muy complicado que empatemos a puntos con el Monaco tendría que empatar el Monaco en la última jornada contra el CSKA y yo ganar al Anderlecht fuera que es algo probable es algo que puede ocurrir pero... no se yo hemos ganado al Monaco 1-0 solo pero es una victoria al fin y al cabo y bueno pues nos queda rezar y... rezarle al CSKA la última jornada es lo que nos queda el CSKA que le tiene que sacar un empate al Monaco en casa no tiene pinta de que eso vaya a ocurrir así que lo tenemos eh... muy muy chungo tenemos partido ahora contra el Huddersfield y después la copa la que ha dado cap contra el Chelsea y fuera tío de verdad ya empezamos ya empezamos tío a ponernos eliminatorias fuera de verdad ya empezamos tío pues... pues veremos veremos que ocurre ahí pero... pero ya empezamos tío ya empezamos con los problemas tío decía que éramos muy candidatos en los torneos eliminatorias y claro te pone ahora una eliminatoria fuera y es lo que decía yo tío si te ponen una eliminatoria fuera ya te están jodiendo muchísimo tío vamos contra el Huddersfield fuera Huddersfield que viene de perder 3 partidos este no lo pierde ¿por qué nos encontramos con los equipos así en rachas negativas tío? tío es que nos encontramos con los equipos siempre en rachas negativas y si se enfrentan al primero esa racha negativa va a cambiar va a cambiar ya os lo digo sacar un empate para el Huddersfield sería todo un logro y puede que incluso sapien algo más que un empate estamos en los minutos finales y no ha marcado nadie Eriksen falla un penalti Eriksen ¿qué haces? es que vamos tío es que vete la mierda tío de verdad es que este juego venga un aplauso para N Sports porque se os ve venir de lejos se os ve venir de lejos lo que vais a hacer en a sports se os ve venir de lejos de lejos se os ve venir en el 83 falla un penalti Eriksen y en el 89 marca Prichard primera derrota en Premier y primera derrota contra el Huddersfield el todopoderoso Huddersfield que venía el Huddersfield de perder 3 partidos seguidos como mínimo igual perdido más eh increíble 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 vamos al partido con el Chelsea bueno la Carabao Cup ya nos la han jodido muchísimo nos la han jodido muchísimo porque nos toca jugar fuera contra el Chelsea ya me dirás les hemos ganado en Liga pero... esto es la copa esto es la copa y van a molestar van a molestar bastante vamos vamos contra el Chelsea equipo titular sin Griezmann jugará Dolberg que está bastante cansado y... si debe que bueno sigue un poco tocado pero... ya está jugando ya está jugando partidos juega Dolberg arriba el resto es el once titular y jugamos contra el Chelsea en Stamford Bridge eh... vamos a ver que tal marca Kylian Mbappé el gol es importante y es bueno eh empata Fábregas con toda con un gol del Chelsea en caso de empate el Chelsea pasa eh eso... haceos ya la idea de que si hay empate pasa el Chelsea en penantis no vamos a ganar ni de coña tenemos que marcar un segundo gol eh tenemos que marcar un segundo gol aunque sea la prórroga queda la prórroga eh por jugar vale hay prórroga hay prórroga si marcamos un gol en la prórroga podemos ganar el... el partido y llegar a semis eh llegar a semis sería un logro importante el semis es a ida y vuelta venga pop... 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 no me han dado ni la oportunidad de jugar los penaltis en el 120 antes en el 89 ahora en el 120 muy bien en el sports seguido así seguido así en serio seguido así en el sports seguido así no me dan ni la oportunidad de ganar en penaltis no me dan ni siquiera esa oportunidad Me la quitan, completamente, me quitan esa oportunidad No me la dan Pues muy bien EA Sports, muy bien hecho Muy bien Muy bien Muy bien EA Sports, muy bien, ¿verdad? Magnífico, asombroso Espectacular Oferta de Francia, ¿pero qué es esto? Vamos ahí, venga Francia, vamos Con Francia, madre mía No me lo creo, bueno, pues ha llegado La oferta de una de las selecciones del grupo Y de la mejor selección del grupo, que es Francia Pues muy bien, tío Pues muy bien, tío, pero viene en un momento De cabreos, en un momento de flameos Pero no, tío, es una noticia muy buena Es una noticia muy buena porque vamos a ver el mundial Eh... Por segunda vez, digamos, bueno, lo vamos a ver Por tercera vez, pero el de Italia, como no lo vamos a contar Pues realmente es el segundo mundial Que vamos a ver en serio Tío, me parece bien, me parece muy bueno Me parece muy bueno esto, ¿vale? Llega en un mal momento porque nos acaban de eliminar de la Carabao Kat Acabamos de perder contra el Haderfield Nuestro primer partido de Premier Pero, eh... Oye, estamos bien, ¿vale? Estamos bien, ¿vale? Estamos bien ¿Sabes? Estamos bien Esta oferta es muy importante, ¿vale? Vamos a poder ver el mundial Y el mundial al final, pues va a contar bastante Porque ya habéis visto que De los cuatro grupos que llevábamos hasta ahora Solo en uno El mundial Lo hemos jugado con una de las selecciones del grupo Es el segundo mundial que vamos a jugar con una selección del grupo Eh... Ojo al dato, eh Ojo al dato El segundo de cinco Impresionante Pero no es culpa nuestra, eh No, no Para nada La culpa es de EA Sports Que manda las ofertas que le da la gana Manda las ofertas que le da la gana Y cuando tienes un equipo lleno de polacos No te manda la oferta de Polonia Pero cuando estás con un equipo lleno de belgas Sí que te manda la de Polonia ¿Por qué? Pues porque así es EA Sports Así, así es EA Sports Bueno, vamos al partido Voy a callarme ya Y vamos contra West Ham en casa Y con los suplentes Porque después hay Champions Y... Quiero apurar mis últimas opciones de quedar primero Vamos contra West Ham, ¿vale? Estamos ya en octavos en la Champions Pero me gustaría estar como primero No dependemos de nosotros Dependemos del CSK De que moleste al Mónaco Y Farfán falla un penalti Pues muy bien Muy bien Antes era Eriksen Ahora es Farfán Marca Hurtado Al minuto empata Zabaleta Ex del Manchester City Muy bien Marca Ujil ¿Quién es Ujil? Pero que me está ganando el West Ham en casa ¿Pero qué dices? No, 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 no No Venga Un aplauso Otra vez Otro aplauso Otro aplauso más Para este magnífico juego De verdad Me gana el West Ham en casa Ya el Stop City Dio el aviso Dio el aviso el Stop City Y ahora el West Ham Lo ha reventado Llevamos una rachita Llevamos una rachita Interesante Aquí un empate Una derrota contra el Mónaco Antes de esto Eran todo victorias Pero, no sé Hemos empezado aquí En una racha mala Empate contra el Leicester Aquí hemos ganado el Mónaco Por la mínima Hemos perdido contra el Hadderfield Hemos perdido contra el Chelsea En el 120 Contra el Hadderfield en el 89 Ahora volvemos a perder Contra el West Ham en casa Eh, vaya racha Vaya racha, tío Vaya racha que tenemos Vaya racha que tenemos Vaya racha, tío Con lo bien que íbamos, tío Estaba siendo uno de los mejores grupos, eh Estaba siendo uno de los mejores grupos Sin duda Y estamos teniendo ahora una racha, tío Que no se entiende No se explica esa racha No se explica Eh... No sé No sé, la verdad No sé No sé qué vamos a hacer Bueno, sí Vamos a tener que jodernos Jodernos y seguir Porque no queda otra Es que no queda otra Que jodernos Y seguir Vamos a Cambiar los jugadores, ¿vale? Pues por entrenar A otros jugadores, tío Al penavente Este lo voy a quitar también Porque ya no tiene No tiene lo de jugador prometedor Así que no me interesa Entrenarlo más Y... No sé quién voy a entrenar, tío Vamos a entrenar este mismo A Garnier Eh... Vamos a... No sé Vamos a seguir, tío Vamos a seguir Pero hemos entrado En una racha muy negativa, eh Y llega ahora un mes de diciembre Con mil partidos Y... Y en el que vamos a decidir mucho, eh Estábamos con cinco puntos de ventaja Esos cinco puntos de ventaja Han desaparecido Teníamos once puntos de ventaja Con el United Esos once puntos de ventaja Han desaparecido Y... Habrá que ver ahora cuánto estamos, eh Pero si el Sun si ha ganado hasta dos Y el United no sé cuánto estará Pero al menos el once seguro Se nos está yendo la... 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 La ventaja Con partidos Que no se entiende Partidos que no se entiende Anderlecht, Manchester City Llevamos dos derrotas seguidas en la Premier, eh Y tres partidos seguidos sin ganar Si contamos el Leicester Llevamos tres partidos seguidos sin ganar en la Premier Y hemos ganado uno de los últimos cinco, ¿no? Creo que hemos ganado uno de los últimos cinco Y espérate que está ganándome el Anderlecht ¡Espérate que la racha sigue! ¡Espérate que la racha sigue! El Monaco está ganando ¡Hala! Y el Anderlecht también ¡Venga! Un aplauso para el Anderlecht Seguimos con la racha ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Dos a uno pierdo contra el Anderlecht ¡Venga! ¡Venga y el Anderlecht! A cinco del United El United estaba a once, eh Recordad A once estaba el United Vale, pues llevamos Una victoria en los últimos seis partidos El equipo ha vuelto del parón Que no es el mismo equipo No es el mismo equipo Hemos ganado solo al Monaco Solo hemos ganado al Monaco Hemos perdido cuatro partidos Cuatro partidos De los últimos seis De los últimos seis Hemos perdido cuatro ¿Vale? De los últimos seis hemos perdido cuatro Pero es que llevamos cinco partidos perdidos De 28 Es que de los cinco partidos de 28 Que hemos perdido Cuatro han sido en los últimos seis Y ya no cuatro han sido en los últimos seis Cuatro en los últimos cuatro No, cuatro en los últimos cuatro Hemos perdido los cuatro últimos partidos Hemos perdido los cuatro últimos partidos, tío Menudo desastre Menudo catástrofe Vaya tela, chaval Lo bien que estábamos Y ahora de repente perdemos cuatro partidos seguidos Nos olvidamos de quedar primeros en la Champions El United se ha puesto a cinco puntos en Liga Que estaba a once Estamos eliminados en la Carabao Cup Increíble 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 Y supongo que tenemos ya rival Tío, hemos tenido suerte, gracias Gracias, hemos tenido suerte Gracias, necesitábamos un poco de suerte Porque en el grupo en el que pasamos primeros Nos tocó como segundo el Madrid Y ahora que pasamos como segundo Pues nos tocó primero el Leipzig Oye, pues hemos tenido suerte Pues hay que agradecerlo, tío Hemos tenido suerte Bien Bien, tío Bien No pasa nada si tenemos suerte de vez en cuando No va a morir nadie Partido en casa contra un Southampton Muy con los suplentes Porque después de esto hay derby Después de esto hay derby Marca de Ibis Este equipo suplente no vale para nada De verdad Hurtado en pata El equipo suplente no vale para nada, tío Joder, ganado al Southampton Por lo menos Marca Tadic Empata otra vez Dolberg Se ha puesto dos veces por delante El Southampton, tío No lo entiendo ¿Queréis ganar al Southampton, hostia? Pues no Pues no quieren ganar al Southampton Pues otro empate más Y el United que se acerca más, seguro Y Martial que se lesiona Y Martial que se lesiona Pero tío, ¿por qué? Dos días Vale, la lesión es una mierda Pero no sé yo si va a estar para el partido contra United La lesión es una mierda Pero es que el partido contra United es en dos días Que bien, oye Que bien Que bien No va a llegar, eh No va a llegar No va a llegar No va a llegar No llega No llega Pues peón es esto Voy a ponerlo yo manualmente, ¿vale? Porque si no Como no No consta que esté lesionado Si no lo quito Va a jugar Y lo voy a quitar evidentemente Porque no puede jugar Porque no tiene forma Se acaba de lesionar Eh Va a volver a jugar Dolberg Que ya veis como está la forma de Dolberg También veis como está la forma de peones esto Y también veis que United Está ahora mismo a seis puntos Con un partido menos Si United gana Se pone a tres Con un partido menos Y si ganas el partido de menos Pues me iguala en puntos Un United que ha empezado el episodio A once puntos ¡Marca Dolberg! ¡Vamos, joder! Hay que ganar este derbi de Manchester, tío O por lo menos no hay que perderlo Lungacu se lesiona Ya aún falla un penalti Bien Me está beneficiando Sale Martial ¡Y marca a Kylian Mbappé! ¡Vamos! ¡Joder! Era el mejor partido para volver A la senda de la victoria, tío De verdad Menuda racha, eh Menuda racha que hemos tenido Espero que ahora Después de esta victoria Ya volvamos a A ir para arriba, tío Porque Menudo final Del primer tramo de la temporada Menudo final, chaval Es que Es una locura, tío Es una locura Ha sido una locura esto, eh Bueno Sacamos ahora mismo Seis al Swansea, ¿vale? Sacamos nueve al United Los dos equipos con un partido menos Y nos enfrentamos a ese Swansea Nos enfrentamos a ese Swansea Que nos va a dar problemas, eh Nos va a dar problemas el Swansea Juegan en casa Y tenemos que ir con los suplentes Porque los titulares acaban de jugar Porque hemos tenido Tres partidos en seis días Y mirad cómo está el equipo de forma Yo no puedo hacer otra cosa No tengo más jugadores Y no voy a poner a jugadores en filial Podría ponerlo Pero para poner a jugadores en 60 y 70 de media Dejo a los que hay Cansados Vamos contra el Swansea Con un cansancio acumulado Impresionante Y no sé Con la intención de ganar Marca Pionesisto Claro que sí Claro que sí Pionesisto En dos minutos Marca dos goles el Swansea Y me remonta al partido Pues muy bien Muy bien Oye Muy bien Muy bien Muy bien Tapia empata Venga Joder Vamos Un empate por lo menos, tío Un empate por lo menos, tío Ha perdido Chelsea Contra Hudderfield Y el Arsenal contra West Ham Si es que al final Si es que al final Todos los equipos top Se dejan puntos, tío Es imposible no dejarse puntos, tío En la Premier Con la locura de calendario que hay Vamos a seguir Quedan dos partidos Para acabar la primera vuelta Puedo acabar la primera vuelta Como primero Y tenemos partido contra el Tottenham Ahora El Tottenham que no está ahí arriba No sé dónde está el Tottenham Esta Premier está siendo muy rara, tío El Swansea está sacándosela Del Stock City también El West Ham también No sé Está siendo una Premier un poco rara Nos enfrentamos al Tottenham Como digo Eh... Joder el calendario, tío Tottenham Burmouth Newcastle Y Crystal Palace En este mes de diciembre Son los cuatro partidos que quedan Vamos contra el Tottenham Con el equipo titular Con Dolberg Que sigue cansado Mira que ha habido tiempo Entre un partido y otro Pero es que la... El cansancio acumulado que traía Era impresionante Y vamos allá contra el Tottenham El Swansea que está a tres puntos, eh El Swansea No entiendo la temporada que está haciendo, tío Está a tres puntos Está a tres puntos el Swansea, eh Es una locura Estamos ahora mismo con 37 puntos Podemos acabar la primera vuelta con 43 Que la verdad es que son muchísimos puntos, ¿no? Hemos tenido ahí una racha muy mala Pero 43 puntos son muchísimos, eh Para... Para una vuelta, ¿no? Ha marcado Eriksen y Martial el segundo Venga, va, tío Venga, va Vamos Joder, hay que venirse arriba otra vez Cantea hace el tercero Joder, esta goleada está siendo muy buena, eh Esta goleada para subir la moral Está muy bien, tío Eriksen el cuarto Esta goleada para subir la moral Es buenísima, tío Es muy importante Muy importante Joder 4-0 al Tottenham Y 40 puntos ya, tío 40 puntos en la primera vuelta 40 puntos en la primera vuelta Y 43, la verdad es que sería una cifra muy buena, eh 43 puntos para cerrar la primera vuelta Sería muy bueno ¿Vale? Vamos a... Seguir Eh... Un mensaje tenemos Hablemos del tiempo que juego No me interesa hablar del tiempo que juegas Y nada, vamos a seguir Eh... Sacamos ahora mismo 6 al Swansea, ¿vale? Swansea con un partido menos Pero sacamos 6 Sacamos 6, ¿vale? La cosa es esa Sacamos 6 puntos Que es lo importante Y la verdad es que estamos haciendo una Premier bastante buena Seguimos sacando 6 al Swansea Y también sacamos 6 al United con un partido más Este último Pues... Vamos con los suplentes Los suplentes no están respondiendo Y esto nos está costando puntos Pero... Es lo que hay Yo ya lo avisé No tenemos un equipo suplente para ganar la Liga Y aún así estamos primeros y con algo de ventaja Pero vuelvo a repetir No tenemos equipo para ganar la Liga, eh Si ganamos la Liga sería todo un logro Todo un éxito Porque no tenemos el menos equipo para ganarla Ha marcado Benavente Y estamos ganando al Burmaud Oye, pues esto es lo único que pido, tío Que ganéis a estos equipos Y me marca el empate, tío Solo pido que ganéis a equipos de este nivel, tío Equipos como el Burmaud No sois capaces de ganar al Burmaud, tío Es que no son capaces, tío Es que con este equipo suplente no puedo hacer nada, tío Con este equipo suplente no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Si no es capaz de ganarle al Burmaud, tío Que está en descenso el Burmaud, tío Que está en descenso, tío Si no son capaces de ganarle a un equipo en descenso, tío ¿Cómo vamos a ganar una Liga, tío? ¿Cómo vamos a ganar una Liga, tío? Si no tenemos equipo suplente Es como si no tuviésemos a nadie, tío Es un equipo que juega ahí Y que cuando juegue en casa Igual saca un empate O igual pierde No se sabe Pero ganar poco, tío Ganar poco Tengo un cabreo importante con el equipo suplente No son capaces, tío No son capaces de hacer nada, realmente Es que no son capaces No tienen nivel, tío No tienen nivel para hacer nada Jugamos ahora contra el Newcastle Después a Crystal Palace Después a Watford Y después la FA Cup Que nos ha tocado el Liverpool Por suerte nos ha tocado en casa Por suerte nos ha tocado en casa Vale, pues eso nos puede ayudar a... A llegar a la siguiente ronda Vamos a ver por qué juegan los titulares contra Newcastle No sé cómo estará Newcastle No creo que esté muy arriba tampoco Pero ha ganado a Arsenal en sus últimos partidos Eso no es bueno Eso no es bueno Amarilla para Mbappé Primer minuto Lesión de Hayden Y de momento cero goles Nada, estamos en la segunda parte No ha habido goles en la primera Sale Pionesisto al campo Por Martial Sigo jugando Dolbers Como delante de lo centro Sale hurtado por Mbappé Y marca Joselu Pues muy bien Pues otro partido que perdemos en los minutos finales Tío Otro partido que perdemos en los minutos finales Tío Joselu Joselu En el 85, tío En el 85 En el 89 En el otro partido contra Huddersfield En el 120 Giroud En la cara de Ocat Y el United a 4 Y el United a 4 Y el United a 4 Ya he dicho que el objetivo De la liga es muy complicado Pero me jodé, tío Pero me jodé por partidos como este, tío Que me tiene que ganar en el 85 Me tiene que ganar en el 85, tío Vamos contra Crystal Palace Último partido del episodio Marca Kylian Mbappé Gracias Algún día volverá Griezmann Dolberg no está mal Pero no es Griezmann Empata Sorloth Empata Sorloth Ha salido Farfán Marca Martial Vamos 1-2 Vamos a aguantarlo Vamos a aguantar ese 1-2, tío Vamos a aguantarlo Sí, joder Victoria frente al Crystal Palace Y cerramos este mes de diciembre de locura Con dos victorias importantes Ante el United Y ante el Tottenham Y con otros partidos Más decepcionantes Como ese último Contra Newcastle En el que hemos perdido O el empate en casa Contra el Bournemouth Aún así Creo que el balance de este mes Ha sido positivo Le hemos metido ventaja Al Swansea Al United Bueno, no sé si lo hemos metido Yo creo que sí Algo de ventaja Les hemos metido El United está a 7 Yo creo que algo de ventaja Sí que les hemos metido Y el Swansea está a 6 Yo creo que sí Algo de ventaja Les hemos metido Aunque hemos perdido Frente a la diferencia Que teníamos al comienzo del episodio Pero bueno 7 puntos No sé para ahora mismo De United 6 del Swansea Y Llega el mes de enero Llega el mercado de inverno La FA Cup Que vuelve Esto ya en el próximo episodio También volverá La Champions Con el Leipzig Vale Asequible Vamos a ver si realmente Vale, es que nos podían tocar Pero vaya, yo creo que leipzig Era tiro Tenía que ser de lo más fácil Vamos a verlo en un momento A ver si dejan A ver si me dan Copa de campeones Vamos a ver Qué rivales nos podían haber tocado Nos podían tocar El Chelsea El Bayern El Hoffenheim Bueno El Hoffenheim recalado La Llega La Llega quedó fuera Madre mía Y el Tottenham quedó fuera también Se ha clasificado el Leipzig El Sevilla También bastante sencillo El Manco también bastante sencillo Y el Madrid Pues estaba en el Madrid El Barça y el Barça La verdad Equipo bastante sencillo No sé Si dos grupos de la Champions Es bastante rara Y nada Pues vamos a dejarlo aquí Vamos al mes de enero ya Nada Siguiendo Eh Quedadme ocurrir la chica Espera acá Diga Nada más conmigo Lo voy a dejar por ahí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Pues aquí nos vemos La próxima cracks ¿Qué es lo que 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 ¡Suscríbete!